Hoy cambio de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos Y el novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más culo, supuse La primera en la lista la puse Ella brilla sin prende y sin luces La más dura de todas y se luce Tenía el Instagram privado, era público Fanático de la foto que publicó Tiene muchos detrás, yo no soy el único Porque siempre ha estado dura esa nena Y hoy se puso más linda Y hoy se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Hoy cambió de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida sin mezclar los sentimientos Que el novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Más chula, más linda